En el campamento alguien que cocina y todo eso, no sé si está sabedor sobre el problema que en este instante Canelo está enfrentando con lo de la comida, que supuestamente tenía un antidopaje ahora que le salió en su test, ¿qué tú piensas acerca de eso? Verás, simplemente es instruirse bien en lo que uno ingiere, por lo menos en mi caso nosotros no hacemos nada diferente o no consumimos algo diferente a menos que nos instruyamos bien, por eso tenemos la nutricionista, cada vez que nosotros buscamos algo diferente para ingerir, se le llama a la nutricionista, ella ve la tabla y nos explica, mira esto da positivo, esto no es bueno porque te hace daño a tal cosa, todo eso, por eso es bueno tener la nutricionista porque te educa sobre los alimentos, los suplementos, etc. Así que es bueno tener el y yo, yo no sé que sinceramente no sé qué pasó ahí, un boceador del calibre de Canelo se supone que sepan de todo eso, así que no sé qué es realmente lo que sucedió ahí, pero espero que no lo vuelva a suceder. Sí, esperamos que ese problema se resuelva, le quedan casi poco tiempo para enfrentar a Triple G, ¿cómo ves tú esa pelea? Pues era una pelea bien interesante como fue la primera, una pelea muy buena, muy atractiva donde son los mejores, los mejores de la división, así que esta pelea no va a ser la excepción, va a ser otra buena pelea, definitivamente hay que verla, hay que verla para que no la cuente, o sea, es mejor ese tipo de pelea, es mejor verla ahí, que venga otra persona y te, ah, pasó esto, no, mira, no, hay que verla y no perderse nada. Exactamente, esa pelea está pactada para el 5 de mayo, está por venirse esa pelea y pues todos los fans estamos ahí mismo esperando a que llegue el día y vamos a ver quién de los dos tiene la mejor técnica, quién de los dos trae el mejor plan y posiblemente quien traiga el mejor plan, la mejor técnica y la mejor condición será el ganador de esa noche, no nos la tendremos que... Porque son dos boceadores que van en tremenda condición, que ninguno retrocede, o sea, Golovsky es para adelante, es un boceador que le dan, o sea, le responde de tal magnitud que le dan y responde para atrás con la misma fuerza, Canelo pues tiene un buen boceo, un boceador muy fuerte, lo vimos en la primera pelea con él, que respondía muy rápido también, así que definitivamente va a ser otra herramienta de pelea. Perfectamente campeón.